La situación que hemos tenido hoy, los potosinos, ante la invasión de grupos radicales impulsados por nuestra autoridad, el gobernador, se ha sacado las diferentes determinaciones. Uno, se pide la denuncia del comandante departamental de Policía por no proteger al pueblo y permitir que haya agresiones hacia nuestros bloqueadores que estaban haciendo un trabajo pacífico. Dos, se pide la denuncia de las defensores del pueblo que lo que más hace es defender a esos grupos fascistas que han venido a agredir al pueblo potosino. Tres, no permitir la llegada del presidente Arce ni del vicepresidente a festejar porque nada nos están traiendo a los potosinos, que no se hagan la burla otra vez de este pueblo digno que les da de comer a estos señores con sus recursos naturales que se aprovechan solamente ellos. Cuatro, se pide que las juntas vecinales salgan a bloquear sus calles pese a tener dirigentes que lamentablemente son vendidos, pero acá la población se les pide a las bases de las juntas vecinales empezar a defender lo que significa el futuro de nuestras futuras generaciones. Cinco, se convoca a los estudiantes de la Universidad Autónoma Tomás Frías concentrarse en las puertas de la universidad porque esta lucha también es para ellos y tienen que empezar a saber luchar por el futuro de ellos mismos y de sus futuras generaciones. Seis, el pueblo potosino ya no permitirá ninguna agresión más de ningún masista, por lo que devolveremos con la misma actitud cualquier ofensa. Siete, el apoyo solidario a la prensa potosina quienes también fueron agredidos por los delincuentes masistas como el presidente de la Asamblea Departamental de Potosí, disfrazado como un vil delincuente. Ocho, denuncias públicas contra autoridades y dirigentes que no defienden a su pueblo. Nueve, traidores y enemigos al gobernador y presidente de la Asamblea Departamental del Departamento de Potosí. Esas son las conclusiones que se han sacado hoy y no está lejano el poder convocar luego a un cabildo. Porque, señores, Bolivia nos necesita. Nuestra patria está agonizando y es hora de salvarla de nuevo por este partido del MAS que nos quiere llevar a un comunismo de total sometimiento, lo cual no lo vamos a permitir de ninguna forma. Es por eso que les pedimos a todo pueblo potosino estar unificado. Y a la primera ofensa que nos den, ahora sí, estamos convocándoles a defender a nuestra patria, a defender a nuestro pueblo, que hoy han sido lastimados muchos de ellos por simplemente estar bloqueando pacíficamente. Les reiteramos, estamos convocando a todo el pueblo potosino a la primera ofensa a salir justamente también a devolverles con lo que nos están dando ellos, que nos han dado hoy día. Nos han dado chicotes. El día de mañana no lo vamos a esperar con rosas. Estaremos también, no estaremos con manos vacías, hermanos potosinos. ¿Movilización permanente, presidente? Permanente la movilización. Estamos en estado de emergencia. Eso tienen que estar todos concientizados en ese sentido del pueblo potosino y el pueblo boliviano, a nivel nacional. Atento, dime nomás cuando quieras.